En paréntesis, por cierto, ayer se confirmó que el Barça tiene dos portavoces, el del club y la portavoz del gobierno de la Generalitat de Cataluña, o aún peor, se confirmó que la portavoz del gobierno catalán se ha tomado como una obligación institucional de su cargo, de portavoz del gobierno de todos los catalanes, se ha tomado como una obligación repudiar un vídeo del Real Madrid en el que se recuerdan episodios protagonizados por el Barça bajo el régimen franquista. Parece increíble, incluso en un primer momento parece que no pueda ser que, como decía, una fake news de manual como esta se reproduzca en un perfil oficial, así pues consideramos que el vídeo debería de ser retirado. Que lo tiene en el vídeo, dice el gobierno de Cataluña, metiéndose en un jardín, además el gobierno de Cataluña denunciando fake news en cuentas oficiales, perdónenme la portavoz Placha, pero que es el gobierno de Cataluña, el que cuántas veces habrá dicho en una cuenta oficial que Junqueras era un preso político. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!